Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Resident Evil, vamos a conseguir la Magnum en esta ocasión Estamos aquí en el hospital, vamos a subir al segundo piso Y está un poquito escondidita, no es para nada difícil, lo que pasa es que si no estáis un poco al tanto y exploráis Igual os pensáis que por ahí no se puede pasar y sí que se puede pasar, y con este arma vais a poder dar buena caña a vuestros enemigos Ya sabéis que haré guía al 100% de este juego, así que si os interesa conseguir todo lo del juego, todos los coleccionables, todas las figuras, todo lo que hay Pues nada, suscribíos al canal, le dais a la campanita y así no os lo perdéis Vale, pasamos esa barricada por ahí que se puede pasar entre las sillas y las mesas Y aquí esta ventana justo, ya habéis visto en el mapa exactamente la localización donde está Justo aquí en este maletín, no necesitamos la ganzúa ni nada para abrirlo Aquí está Lightning Hawk O también conocida como Magnum Hay unas balas ya por aquí en el hospital también Así que nada, ya podemos darle caña Y además conseguimos el trofeo logro arsenal de Kendo, ¿vale? Que es conseguir todas las armas en la campaña Si hemos conseguido la escopeta, el lanzagranadas y la pistola, ¿vale? Ya sabéis, vuelvo a decir, ahora guía y haré vídeos sobre estas cosas, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Mucha suerte y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!